El Salvador cuenta con grandes personajes que han puesto en alto el nombre de El Salvador. Uno de ellos es el árbitro internacional Joel Antonio Aguilar Chicas, recientemente seleccionado como referí para administrar encuentros en la próxima Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. Este es el mundo que le apasiona, el fútbol, aunque confiesa que no siempre fue así. Prácticamente fue por accidente porque tenía equipos de niños en el oratorio y cuando los árbitros no llegaban me tocaba a mí dirigirles para que no llegaran sin jugar. Joel Antonio Aguilar Chicas nació un 2 de julio de 1975 en Sensuntepeque, Cabañas. Migró muy joven a la capital y hoy en día comparte sus pasiones, la docencia y el arbitraje. El ingeniero Torres, que en ese tiempo era el encargado de acá, había pasado una situación bien difícil yo en un juego y gracias a Dios se superó y él me hacía énfasis que si estaba estudiando y yo le dije que no, que le estaba dedicando todo el tiempo al arbitraje, que quería ser internacional obviamente, y me dijo que si no seguía estudiando que él me iba a sacar del arbitraje. Su primer arbitraje internacional fue en Canadá en junio del 2007 durante la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 entre las selecciones de Estados Unidos y Corea del Sur. Prácticamente el mismo año que me hicieron internacional me dieron la oportunidad y gracias a Dios me fue muy bien. El periodista deportivo Cárcel Rivas destacó el valioso papel que ha desempeñado este referee que ha logrado colocar a El Salvador en alto. Si hablábamos de cancha sería el mágico González del arbitraje. Yo siempre he dicho que por su calidad, por su condición física, por su visión de juego que tiene, si hubiese nacido en Europa hubiese dirigido partidos de Champions, de Europa League. Y destaca el papel desempeñado por el CONNACIONAL en el Mundial Sudáfrica 2010 como cuarto oficial, la primera gran prueba en la fiesta grande del fútbol. Si bien es cierto que no tuvo participación como central, pero creo que la puede tener en Brasil 2014. Si bien es cierto que no tuve la oportunidad de dirigir, solo estuve de administrativo, pero se vive totalmente diferente. Básica por golero, gol. A su listado de arbitraje se suma el del 15 de diciembre de 2011, cuando fue referee en el encuentro entre Barcelona y Al-SAD, en la semifinal del Mundial de Clubes de la FIFA en Japón. Conoces personalidades del fútbol, los mejores futbolistas del mundo y todo, pero uno también tiene que darse su lugar. Y esta misma semana le fue oficializada su participación para el Mundial Brasil 2014, junto a otros dos CONNACIONALES, los asistentes William Alexander Torres y Juan Francisco Zumba Galán. Muy agradecido con Dios, que lo doy la honra para él. Emocionados porque obviamente ha sido un esfuerzo de mucho tiempo, sacrificio. La FIFA hizo el anuncio el pasado 15 de enero, donde participarán más de 80 árbitros procedentes de 43 diferentes países. Una noticia que no solo alegra a este referee, sino a la población salvadoreña. Mario Zelaya para Télidos. Sin duda que sí, nos colma de mucho orgullo. La Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol, o por sus siglas en inglés la IFFHS, posiciona al árbitro salvadoreño Joel Antonio Aguilar Chicas, en la posición número 56 del listado, que define al mejor referee del siglo XXI, de un total de 76 posiciones. El listado se crea tomando de base en la votación mundial anual, en la cual se designan diferentes países que hacen el papel de jurado. Vaya nuestros buenos deseos para su participación en el próximo mundial.